Bueno, estamos con Arturo Coello, Premier México, último mayor del año. Muchas preguntas Arturo, una temporada muy larga. Lo primero, sensaciones del partido de hoy contra Pincho Diestro. Buenas, creo que hemos hecho un buen partido, creo que para ganar a Pincho Diestro había que jugar bien hoy. Con lo cual nos hemos adaptado a la pista, veníamos unos días, sobre todo yo que llegué un poquito antes jefe, entrenando en unas condiciones bastante rápidas. Hoy bajó la temperatura, la pista estaba más lenta, con lo cual bueno, nos adaptamos rápido y yo creo que pudimos jugar un gran partido para sacar el rey. Hoy sí que se ha visto una especie de equipo de guerra, ¿no? Tú todas las bolas por el aire las matabas y vela las de tierra, ejército de aire y tierra juntos, ¿no? Yo creo que esa ha sido nuestra clave. Al final creo que hemos hecho una pareja muy sólida en ese aspecto. Fer va removiendo toda la parte defensiva en la pista, dentro de que también ataca muy bien. Yo creo que también le ayuda un poco en la parte ofensiva, dentro de que también a veces defiendo bien. Con lo cual, bueno, yo creo que nos combinamos muy bien, hacemos una gran dupla y yo creo que el partido de hoy se ve que jugamos a un pade muy bueno al que venimos acostumbrados. Me has dejado la pregunta a bote pronto, Arturo. Hacéis una gran dupla. Muy buena. ¿Por qué se rompe vela con ello? Bueno, no hay un motivo en general que digas, no, lo dejo a Fernando o Fernando me deja a mí y termina la pareja por X motivos. Yo creo que se cumplen ciclos en las parejas. Creo que de Fernando me llevo un montón de cosas positivas, pero creía que era el momento adecuado para que Fernando y yo no continuásemos juntos. Creía que, bueno, al final Fernando es una leyenda y tiene un padel increíble, pero yo creí que era el momento. Siempre he tenido claro que las decisiones que he tomado me han hecho mejorar. En este caso no sé si mejoraré o no, pero siempre trato de tomarla yo, apoyarme de mi gente, pero trato de tener las ideas claras. Entiendo que haya gente que le parezca mejor esta decisión, gente que le parezca peor, obviamente. Estamos expuestos a muchas cosas, a mucha gente, con lo cual la opinión es algo lógico. Pero yo trato de hacerlo lo mejor para mí, de buscar mi bien, sin perjudicar a la gente que tengo al lado. Con lo cual, bueno, ha sido una decisión difícil, porque la verdad que Fernando me había aportado un montonazo de cosas buenas. Lo tengo un aprecio, pero increíble. La verdad que la gente no se imagina el cariño que le tenga a Fernando y el aprecio, aparte del respeto como profesional. Pero yo creo que es un ciclo que se ha completado, que nos quedan tres torneos, que voy a disfrutar al máximo. Para estar en la mejor forma posible, para poder despedirnos en el Máster de Barcelona con un abrazo y con la tranquilidad de que el año y medio que jugamos juntos lo dimos todos. Fuimos profesionales los dos y disfrutamos un montón. La verdad que tú mismo lo has dicho, año y medio, el jugador más joven en España o del mundo en ganar un torneo en Miami. Primer Valle Soletano que pisa la pista central en una final. Las sensaciones con velas están claro que son inmejorables. ¿Qué expectativas tienes, y si nos dices, con tu nuevo compañero? Bueno, creo que de cara al respeto que tengo a Fernando, no me gusta, lo he hecho siempre Iván, se lo digo a todas las personas, no me gusta hablar de la temporada que viene por un mero hecho de respeto a Fernando. Quiero tratar de estar enfocado en lo que nos toca ahora, en estar a tope con Fernando, en pensar en este año. Yo creo que hay un tiempo de descanso y un montón de tiempo para planificar o plantear la temporada del año que viene. Pero como ya te digo, por respeto a Fernando, trato de estar enfocado en esta, de los objetivos que tenemos ahora, que es el partido de mañana y los tres torneos que nos quedan, disfrutarlos al máximo, poder rendir. Para que Fer, también estoy orgulloso de la decisión que tomó, de la oportunidad que me dio, y decir, pues se ha completado un ciclo y Arturito y yo hemos hecho un gran año y medio. Con lo cual, eso es lo único que ahora mismo me ocupa a la cabeza. Bueno, hemos tenido un año muy largo, hemos empezado en marzo, muchos torneos, muchos viajes, muchas maletas. ¿Cómo soporta un jugador todo ese ritmo? Bien es cierto que tuve el último torneo de México, no lo pude disfrutar por un problema familiar, pero ¿cómo lo lleváis, tanto maleta para arriba o para abajo? Porque pensar que el 2023 se plantea exactamente igual. Duro, es duro, al final, aunque es tu trabajo y es un trabajo espectacular y que todo el mundo, yo creo que desde fuera lo ve como algo único, y es único, pero yo creo que para los que estamos dentro y lo vivimos día a día, es un trabajo duro, alejado de tu familia, de la gente que te quiere, muchas veces solo, en torneos, en semanas, en ciudades frías, que no hay mucha vida que hacer, estás en el hotel, tratas de encontrar la manera de pasar el tiempo, porque al final hay mucho tiempo libre, y yo creo que el que mejor invierte ese tiempo libre en hacer cosas productivas es el que mejor se lo pasa en este caso, con lo cual es duro, pero a la vez es muy gratificante y te da la sensación de estar haciendo algo muy, muy bueno, con lo cual es duro y a la par es bastante, bastante gratificante. El año que viene, has dicho que no vas a hablar, pero yo te tengo que preguntar, ¿vas a seguir entrenando en Valladolid? No, sigo trabajando con Gustavo, no me quiero separar de la mano de Gustavo, ni mucho menos creo que es una de las personas por las cuales estoy hoy donde estoy, es un grandísimo profesional, como él y yo sabemos, siempre hemos tenido nuestro más y nuestro menos, porque tenemos mucho carácter los dos, pero lo tengo una pareja increíble, he descubierto en él una persona muy, muy buena, que me ha ayudado, con lo cual quiero seguir con él, pero el año que viene estaré en Madrid, también me ayudará Manu Martín en este caso, que trabajará de la mano de Gustavo y creo que entre los dos intentarán sacar la mejor versión mía dentro de la pista. ¿Cómo se lleva la bandera de Valladolid por el mundo? Pues con mucho orgullo, la verdad que para mí Valladolid, aunque el año que viene no esté viviendo allí, es mi casa, mi familia vive allí, mis padres, es mi ciudad, he vivido mucho tiempo en Valladolid y para mí es mi hogar, dentro de que mi sede sea en otro sitio, mi hogar siempre es el Valladolid, siempre me encantará y ahora en navidades me vuelvo para allá como loco, porque estoy deseando pisar mi casa que hace ni sé la de tiempo, porque ahora tengo mi casa, la de Valladolid, porque tengo la de madre, pero mi casa, casa, es la de Valladolid y estoy deseando poder volver a casa con mis padres, disfrutar de las navidades y pensar ya en el pecar el año que viene y a seguir viajando, porque ya tengo la maleta y yo y los vuelos van de la mano todos. ¿Un partido que te gustaría volver a repetir este año? Pues yo creo que si tuviera la oportunidad de volver a jugar a la final del Mundial lo intentaría, pero más que nada por resarcirme un poco, porque creo que no se vio la mejor versión de Alineal, también creo que es por culpa de Franco y Martín que jugaron un partido espectacular, quizás, yo te hablo de lo mío, las condiciones no eran las mejores para nuestro juego, ellos plantearon un partido muy bueno, quizás pesó un poco también los nervios, porque al final estás en la final del Mundial, el año anterior no pesaron, igual este año un poquito más, pero yo también le doy mucho mérito a Martín y a Estupa, que estuvieron a un nivel altísimo, jugaron un pádel increíble y yo creo que ante ese pádel, aunque lo repitiéramos y nosotros creciésemos mucho el nivel, habría sido un partido muy muy duro, que incluso seguramente ellos se lo habrían llevado, porque jugaron muy muy bien. ¿Y un partido que no quieres volver a repetir? La final de Miami, porque recuerdo que esa noche... ¿Y eso que ganaste? Claro, esa noche no fui casi ni dormir de los nervios que tenían, éramos tres chicos, que para mí siempre se lo he dicho, tengo muy buena relación con Javi Campos, éramos tres flanes, en una pista y estaba Vela, que llevaban doscientas y pico finales, entonces los nervios de ese día no los he vuelto a repetir en una pista desde hace un montón de tiempo, con lo cual ese día me encantó, fue precioso, pero que se quede así como quedó, vaya a ser que lo repitamos y salga peor, con lo cual quedó muy bien así, lo dejamos así. Bueno, de eso también te sirvió de experiencia para ganar en Madrid, ganar en Santander, has hecho muchísimas finales, ¿no? De todas las que no hayas ganado, sino incluso has jugado, ¿con qué te quedas? ¿Con cuál de ellas? Vaya a mí creo que jugamos bien, hicimos un esfuerzo muy grande también, porque dormimos muy poco ese día, ya nos escapó por poco, habíamos jugado en la final contra Sancho y Tapia muy muy dura, larguísima, creo recordar que yo salía del parking de la Plaza Mayor como a las doce y media a una, y llegué a mojados a mi casa casi a las dos, con lo cual, porque dejamos a unos amigos y tal, con lo cual llegué tardísimo a casa, entre la adrenalina del partido y tal, y no pude dormir, al día siguiente a las ocho y media estábamos en pie para jugar en la final, con lo cual, esa final sí que es verdad que me habría gustado repetirla en otras condiciones, pero, tocó así, jugamos un gran partido, lo tuvimos creo cerca, aunque ellos se lo ganan en dos, y bueno, creo que fue una gran final. Muchas gracias Arturo. Nada, a ti Iván.